Yo me envía mil movidas con la policía Los mitos crearon adicción que no sabían Pero ya murías en el mar No le importaba fracasar Pensé que morrían en un ritmo Conjunto con estrellas Las luces de neón Se volaba a destaco Y con un grupo de punk rock Se sentía un poeta a mano Valencia, Burgos Los duros te pido Por ellos que ya no los quiero Que muera por dentro Y el miedo me queda pequeño Donde se compran más sueños Donde, donde Tirado en el suelo Y lo entiendo Porque no me encuentro Pero vuelo a espejo Y me largo corriendo Y lo entiendo Escrivete el pomido Que muera por dentro Y lo entiendo Y lo entiendo Y lo entiendo Gracias por ver el video.